Conmigo venió, al otro día amaneció Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no abierto Ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Ella quisiera, le compro otra botella, otra botella Ella pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Ella se entrega, le doy todo lo que quiera Yo la conocí, en un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui, como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de cupa y les cuento que ella es una dulzura La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema, es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve y que no pare sin ropa Vecimos a darle Ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Ella quisiera, le compro otra botella, otra botella Ella pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Ella se entrega, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a las nenas, agarra mi cadena Cuando estás solita soy el que el vacío le llena El que empiece y nunca frena, sacude lo morena Lo eres tú, el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Ninguno la encadena, más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiendo se fue y no ha vuelto Si ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Si ella quisiera, le compro otra botella, otra botella Si ella pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Si ella se entrega, le doy todo lo que quiera Ajá, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise Dímelo DJ Chino Nenus, el ingeniero Control de calidad Rich Music, What up Miami Ajá The Promise Yo la voy a complacer En todos los sentidos En todos los sentidos Respiro, 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 respiro.